El defensor del pueblo, Carlos Negret, alertó que más de mil estudiantes de los municipios de Tiquicio y Norosí, en el sur de Bolívar, están sin clases por la falta de docentes. El éxodo de los maestros se debe en algunos casos a las amenazas y en otros, según el defensor, al pago de coimas para sus traslados. Una difícil situación humanitaria vive en las comunidades de los municipios de Norosí y Tiquicio, en el sur de Bolívar. Según la Defensoría del Pueblo, en visita de tres días realizada a estas poblaciones, se pudo constatar que el crecimiento de los grupos armados está generando zozobra. Estamos teniendo, como ya lo hemos anotado, presencia de las autodefensas gaitanistas de Colombia, el ELN y un grupo residual o disidencia de las FARC. Para la Defensoría, cada vez es más evidente el secuestro, la extorsión y el reclutamiento de menores de edad. A eso se suma el éxodo de profesores de estos municipios. Los niños no están estudiando. Y segundo, porque no hacen falta 46 profesores en esa zona. Debido a esto, más de mil niños han dejado de estudiar y muchos educadores han salido por amenazas y otros, según el defensor, han llegado a pagar coimas para salir de la región. Algunos profesores se autoamenazaron para poder salir de la zona, pero lo más grave es que la autoamenaza viene con una coima de por medio, entre tres y cuatro millones de pesos. Supuestamente, algunos funcionarios de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Bolívar lo están haciendo. En la Gobernación de Bolívar niegan que haya corrupción y que los traslados obedecen a solicitud de los mismos maestros. En el caso en el que los docentes manifiestan ser amenazados y presenten las denuncias que han radicado ante las autoridades competentes, el departamento no puede desconocer esas declaraciones. La Defensoría también hizo un llamado a las autoridades ambientales por el grave deterioro en las fuentes hídricas de la región, por el ejercicio irregular de la minería y la deforestación. Gracias. Gracias.